Bueno, primero agarraremos un delineador y empezaremos a dibujar el contorno de nuestra máscara La dibujamos de manera de triangulito y marcamos muy bien Y ahora sí quedó lista y comencemos Enseguida proseguimos con ponernos la base Y después nos ponemos el contorno café para marcar bien nuestros pómulos Y pues bueno, aquí ya estamos sellando bien para que no quede como plastitas Después seguimos con el iluminador en los cachetes, en la nariz, en la boca Y también abajo de las cejas para que se vea más perra Tú échate, brilla más que el sol Y de igual manera lo hacemos con la otra ceja Y enseguidita vamos a poner color rosa, neón en nuestros párpados Van a ser en ambos, solo que solo les voy a estar enseñando uno El rosa lo ponemos todo debajo Y enseguidita arriba le ponemos el color amarillo Recuerden que así va a seguir en los dos ojos, solo que nada más les están enseñando uno Aquí en la mera orillita estamos poniendo un color guindo Bien difuminadito Después vamos a poner tantito negro ahí en la misma orilla para que se vea humeado nuestro ojo Y después vamos a poner color blanco Ah, es corrector Vamos a poner corrector en la mera cuenquita Para que quede bonito y padre Ahorita le vamos a poner un color, ahorita van a ver como va a quedar Así le hacen con los dos ojos, eh Ahora sí, el color que les dije Le vamos a poner un azul cielo Cielo, pero está quedando fuertecito No mucho, pero está quedando padre Le ponen así Y ya después le vuelven a difuminar con el rosita Para que no se vea tan, como que tan manchado Pónganselo enseguidita difuminadito Volvemos a ponernos en negro para humearlo aún más Y que se vean las tres rayitas compactaditas bonitas Después de enchinarnos nuestras pestanas Finalmente nada más le agregan los últimos detallitos Nos ponemos rimel Que falten como por ejemplo los... Para simular los hilitos Sosteniendo la máscara Y difuminar las partes de nuestra frente y barbilla Para que se vea mejor y como que más compactado Bueno y aquí en este clip aprovecho para decirles que si no están suscritos al canal de Noemi Suscríbanse porque va a seguir subiendo más videos de maquillaje y tutoriales Para que estén al pendiente amigos Jejen Los quiero mucho y cuídense Bye Bye